No hay nadie Qué susto, me saqué un creeper El sonido ese de romper tierra todo el tiempo me estresa O sea No, por en serio, aquí no hay nadie Buenas tardes Quiero preguntarles algo No me interrumpa, por favor Quiero preguntarles algo Que no me empuje, cabrón, no me empuje Pero bueno, qué se lo va a hacer Aún así, tengo esperanza en este juego Hijo Qué miedo Qué carajo haces allá, ¿no? Lo que coño hacen ustedes allá Oh, araña, araña La araña que da araña Uy, no, no, que se me lo queda Ahora, ¿a dónde coño voy? Tengo que ir corriendo, ¿no? ¿A dónde? No, 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 no Si, hue... ¡Suscríbete!